Bien, vamos a dar inicio. Buenas tardes a los integrantes de la Comisión de Liza Permanente que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes, les doy la más cordial bienvenida. Siendo las 12 horas con 40 minutos del día de hoy, 8 de octubre del año 2024, me permito mencionar a los ediles que integramos esta Comisión de Liza Permanente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal. Presente. Regidor Francisco Javier Arana Orozco. Presente. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo. Presente. Y el de la voz como presidente de esta Comisión. Y conforme lo establecido, los numerales 56 y 57 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara formalmente instalada la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa para el periodo constitucional 2024-2027. Y a continuación, con el desahogo de la sesión, conforme lo establecido en el artículo 74, fracción segunda del reglamento citado, me permito designar como secretario técnico al abogado Aurelio Serra Santiago Rojas y le pido, a partir de este momento, continúe dando lectura a los puntos que fueron agendados en el orden del día, por favor. Como le indica en cumplimiento al segundo punto del orden del día, se registra lo siguiente. Dice de asistencia a instalación de la Comisión Edilicia. Lectura del orden del día, en su caso, formación. Informe por escrito de los turnos pendientes de dictaminar y de comunicaciones recibidas a esta Administración. Cuarto punto, asuntos varios. Y quinto punto, clausura y seriamente del día de la próxima sesión. Gracias. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico registre la votación emitida. Aprobado. Se aprueba el orden del día y pasaríamos al tercer punto que es informe de turnos pendientes y trámites de comunicaciones recibidas en la Administración 2021-2024. Y continuando con el tercer punto, le pido el desahogo de la sesión. Al secretario técnico rinda el informe correspondiente. ¿Cómo destruye? Se informa a los presentes regidores de esta Comisión Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación directiva lo siguiente. Que conforme al artículo 67 del reglamento interno de funciones de este ayuntamiento, las iniciativas a dictaminar de la Administración anterior tendrán los siguientes supuestos conforme a las circunstancias instruidas o normadas en las siguientes fracciones. Primera fracción, que las iniciativas que se hubieran presentado dentro de los seis meses previstos en término de la Administración. Y segunda fracción, que el ayuntamiento vigente asumará el estudio de dictamen por causas de interés público en caso de la fracción segunda, por cualquier presidente de la Comisión Edilicia puede atraer las iniciativas que le correspondan por razón en la materia entre los 30 días naturales a la siguiente a su instalación. Las propuestas siguientes son las siguientes. Tenemos ocho turnos pendientes de dictaminar, que son los que a continuación se señalan. Con el turno 1027, se tiene el turno para reformar el reglamento de comercio del municipio con la finalidad de armonizar con el Consejo Municipal de Giro Restringidos. Segundo turno, en 1092, un turno que adiciona el artículo 1910 del reglamento de comercio para el municipio de Tómalo. Tercer turno, el 1105, que se aprueba a turnar a la comisión la iniciativa que tiene como objeto modificar el artículo 8 y 14 del reglamento del sistema de capacitación y escalafón para los trabajadores del servicio del ayuntamiento. Cuarto turno, el 1115, que tiene como propuesta crear el reglamento para eliminar la discriminación para el municipio de Tómalo, emitiendo para su estudio. El quinto turno, es el 1125, que es la propuesta que tiene como objeto de armonizar la jerarquización de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Cabe señalar que este está fuera porque superado, debido a que se reformó el reglamento de protección civil. Sexto turno, en el 1140, este turno tuvo a bien de emitir 41 reformas a los reglamentos de este ayuntamiento, de los cuales se tienen todavía en estudio algunos de ellos. El sexto turno, es el 1144, que tiene como propuesta reformar los artículos 122, 123 y 123 bis del reglamento de gobierno, el cual queda superado toda vez que fue reformado el reglamento de gobierno en fecha 6 de septiembre del presente año. Y el octavo turno, que tiene como informe el 1145, que adiciona un artículo 16, el reglamento de justicia civil. ¿Es cuánto, presidente? Como se dan cuenta, son los atuntos que quedaron en cartera, algunos ya superados, como lo mencionaba el secretario técnico, toda vez que ya fue reformado tanto el reglamento general del ayuntamiento como algunos reglamentos de los cuales ustedes tienen conocimiento. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ninguna. Ninguna. Bien, pasaríamos al cuarto punto, que son asuntos varios. Y bueno, si me permiten, su servidor como presidente de este órgano colegiado de estudio, les doy la bienvenida a esta comisión de visa permanente, sabedor, que todos los presentes estamos con la disposición de que Tomaga le vaya bien en todos los sentidos. Si bien esta comisión no aprueba recurso económico, obras, o atiende la necesidad de los servidores públicos, la diferencia de esta comisión tiene conferida en la obligación de sentar las bases normativas de todos los reglamentos de este ayuntamiento, de esta autoridad municipal. Me da gusto decir que los reglamentos y leyes que tienen la finalidad de dar orden a las cosas en sus procesos y por qué no señalar, otorgar obligaciones y responsabilidades. Dicho sea de paso, es una comisión con gran baluarte para el ayuntamiento y algunos de los vocales presentes que me acompañaron en la comisión de edilicia en la administración que acaba de terminar. Creo que siempre debemos de mejorar en todos los aspectos. Por eso, dejo abierto el diálogo a los demás compañeros para que hagan uso de la voz con la finalidad de poder generar una agenda en común de los retos que hoy nos demandan los tonaltecas. Y le pido al secretario técnico registre la intervención de las personas no regidoras o regidores que desean hacer uso de la voz por lo cual para que quede sentado en dicha acta. Tienen el uso de la voz en esta parte de Asuntos Radio si no lo desean hacer uso de la misma. Adelante. Bueno, nada más comentar que efectivamente necesitamos seguir llevando a cabo las mesas de trabajo para la adecuación de los reglamentos. Sin duda la ley es cambiante. Hay muchas reformas de manera nacional que van a tener en consecuencia que tendremos que adaptarnos nosotros a esas reformas. Entonces, pues vamos a seguir trabajando como lo estuvimos haciendo. felicitar al trabajo que ha realizado la sindicatura que así sí fue muy pesado en los últimos meses pero bueno avanzamos suficiente y por ahí el alcalde nos había propuesto estarnos reuniendo constantemente que estemos revisando los reglamentos. Creo que sería una buena dinámica. Hay que meternos no nada más en el tema de los reglamentos o en el plan de desarrollo municipal. Yo lo estuve revisando falta agregar temas de transparencia necesitamos ser más transparentes con los ciudadanos en cada una de las acciones que realizamos en cada uno de los contratos que se firman los compromisos las obras hay que transparentar y intentar que la gente esté consciente de que estamos haciendo bien las cosas y la única manera de saberlo es transparentar la información. Entonces, los reglamentos y los manuales y el programa de desarrollo deben de trabajarse en esta comisión. Gracias. Gracias, presidente de la comisión. Gracias, síndico. Pues primero que nada me da mucho gusto el día de hoy estar con mi compañera y mis compañeros requidores, síndico, nuestro secretario técnico de la comisión. Yo quisiera celebrar el día de hoy la instalación de la comisión de edilicia y reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa. Yo coincido en la totalidad con lo que dijo la regidora Serrano. Creo que hoy más que nunca nos obliga la ciudadanía a tomarla como tal a que seamos lo más transparentes y que los reglamentos estemos al orden del día y que no nos vayamos rezagando a otros municipios vecinos que de repente vemos el avance y el desarrollo y que Tonalá no puede quedarse atrás. Tonalá es parte de la metrópoli, Tonalá es parte de la ciudad, todas y todos lo sabemos, por ahí nos integramos a la zona metropolitana por ahí en 1994, yo tenía más o menos un año de edad y Tonalá es parte de la ciudad y tenemos que ser como municipio una ciudad que esté a la vanguarda de la ciudadanía para la altura de la ciudadanía y a la vez como dijo la regidora Serrano tener los puntos al día con la finalidad de que los reglamentos estén sólidos. Yo sé síndico que vas a hacer un trabajo extraordinario conozco tu trayectoria tu capacidad no de ayer de toda la vida y sé que es una persona responsable que esta comisión va a estar trabajando y conozco a cada una y a cada uno de los que están aquí presentes y sé que esta comisión va a ir a buen puerto y en lo que corresponda a un servidor como regidor y como parte del plan y como parte de esta comisión van a contar con todo el apoyo con la finalidad de que le vaya bien a las y a los tonaltecas felicitarte y decirte que cuentas con un servidor y que le vaya bien a todas las cosas Gracias Muchas gracias Sí, presidente quiero que nada felicitarte y representarte como tú lo decías nuestra disposición para trabajar en equipo como ya lo hicimos en la versión pasada creo que hubo muchos retos que se cumplieron creo que coincido que harás un buen papel nuevamente que ahora haya pasteles aquí para que es nuestro amigo pero es que haya más pasteles como no haya pasteles y lo que pasa es que le regalaron algunos pasteles pero me invito por algunas iniciativas que tuvo a bien impulsar para que se aprobaran no, la verdad congratulado con volver a coincidir con mi amiga Celia y con Edgar con Paco con los regidores compañeros la verdad es que sabemos que hay mucha capacidad sin demostrar al resto de los regidores que también hay mucha capacidad en todas las comisiones pero creo que hoy es un nuevo río no es una oportunidad para sacar adelante todos los esfuerzos y también coincidir en la parte de que creo que en ese tema nos hemos quedado cortos de que a veces las comisiones somos siempre de reacción cuando nos llegan las iniciativas pero no vamos más a fondo en nuestros temas creo que tener una mesa permanente donde podamos prever donde ocupamos ir avanzando en los reglamentos sería magnífico sería una oportunidad que no solamente de manera reactiva cuando nos caen las iniciativas pues cumplimos con nuestra obligación y las estudiamos y las dictaminamos sin embargo sería bueno el poder estudiar donde hay áreas de oportunidad en el municipio donde nos adelantemos y que por iniciativa propia de la comisión se propongan estas modificaciones a los reglamentos para estar actualizados en todos los temas tanto en lo que va a venir por las modificaciones que seguramente se derivarán del escenario federal del escenario estatal pero también cosas que están pendientes y que a veces nos damos cuenta solamente cuando nos llega el problema en el municipio que ocupábamos tener un reglamento más actualizado con mayores herramientas que vayamos previendo algunos escenarios y donde esta mesa de discusión advierta que hay que presentar iniciativas por cuenta propia de la comisión pues estemos impulsándolas y otra vez felicidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias de la comisión para sacar adelante y que nos ayudará a la realidad que nos va a ayudar a la realidad y sobre todo armonizar la norma federal como la norma estatal a nuestros instrumentos municipales pero sobre todo que atienda la realidad social en todos los aspectos, no solo en el desarrollo comercial, sino en el desarrollo en cuanto a la prestación de los servicios públicos que está obligado al municipio después del artículo 115, constitucional, pero sobre todo también para regular el desarrollo, armonizar el desarrollo en cuanto a los asentamientos humanos. Acabamos de aprobar el municipio, el POCME, que nos obliga a atender estas normas para normar ese crecimiento armonizado con la zona, no solo metropolitana, sino la zona conurbana. De tal manera que nos obliga a, como ustedes bien lo comentan, coincido con ustedes, algunos reglamentos ya estaban muy anquilosados, muy obsoletos, que no atendían la realidad, sin embargo es perfectible y no porque acabamos de aprobar algunos reglamentos los dejemos ya de lado, sino que la revisión de manera permanente para que atienda la dinámica de la sociedad que es tan cambiante, tan acelerada, que tenemos que estar revisando. Y nos quedaron algunos reglamentos pendientes, como lo mencionó el secretario técnico, algunos ya superados porque se reglamentó, vaya el reglamento general del ayuntamiento y algunos en particular, de tal manera que ya están revisados, ya están superados, de tal manera que podamos, tal vez, a lo mejor dicen desecho algunos de ellos, pero se los sabemos saber, se los sabemos llegar, para que no queden pues en el tintero ni pendientes de ser atendidos. Me obliga a revisar obviamente todas las propuestas de todos y cada uno de las y los regidores que formamos en pleno, para que ninguno se quede ahí pendiente o en el cajón de los olvidos, al contrario. Agradecerles sus muestras de solidaridad, de apoyo, en aras de cumplir con la tarea, con todas y cada una de las comisiones, que todas son importantes, sin embargo, creo que esta comisión, al igual que la comisión de Hacienda, que preside mi compañera regidora Celia, son de las que más nos absorben, porque bueno, pues vamos a entrar próximamente en la dinámica de la revisión del anteproyecto del presupuesto de egreso del municipio, y que creo que tenemos el reto de revisarlo, con lupa, para que realmente la gente, y sobre todo difundir cómo quedan las cosas, la gente merece estar informada en qué, cómo y de qué manera se gastan los dineros públicos. En esa parte coincido con la compañera Celia. Y bueno, pues agradecerles esta parte, pasaremos al siguiente punto del orden del día, que es el sexto, al cual le pido al secretario técnico que continúe con el mismo. Como lo instruye, el sexto y el punto último del día, corresponde a lo establecido, perdón, por ejemplo, el sexto es el quinto punto del orden del día, quinto punto del orden del día, corresponde a lo establecido al señalamiento del día de la próxima hora de sesión y trabajo y cierre de la presentación. ¿Cuánto? Muy bien. Les pongo a con su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión. Se convocará en tiempo y forma para que acudan, cubriendo los requisitos para el desahogo y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la presente sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planación legislativa, siendo las 12 horas con 59 minutos del presente día en el curso. Gracias a todas y todos.